Fuerte enfrentamiento entre la caravana migrante que viaja por el sur oriental estado mexicano de Chiapas y la Guardia Nacional. Los agentes trataron de contener al grupo de unos 4.000 extranjeros, pero fueron recibidos con piedras y palos. El contingente de uniformados se vio superado y dejaron el enfrentamiento, varios de ellos resultaron heridos. Tras este operativo, la caravana de migrantes, cuyo fin es arribar a la Ciudad de México para regularizar su estancia, intentó reagruparse y proseguir su camino, temiendo además un nuevo operativo porque en el primer choque hubo al menos una treintena de detenciones. La caravana avanza en medio del dolor que ha ocasionado la muerte por disparos de la Guardia Nacional de un migrante cubano que viajaba en un vehículo junto con otras personas el pasado fin de semana. Este grupo, que lleva más de 10 días de camino, se puso en marcha luego de que en los primeros días de septiembre las autoridades mexicanas frustraran en la avance de cuatro caravanas de migrantes que partieron precisamente desde Tapachula, municipio de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Varias agencias de la ONU y ONG criticaron el uso de la fuerza en los operativos para desintegrar dichas caravanas.